hermanos de corazón somos hermanos de España la madre como no lo espero en México Michoacán muchas gracias ¿dónde es que es esto amigo? no es que allí está en unas por un lado ella que viene aquí o de que no haya un fan de CNN o sea ella no es amigo es una muchachita que se pegó en el tren no yo también la esto no me dice que lo estoy en el tren conmigo pero yo soy alemana yo entiendo, yo entiendo los calzoncitos que se cargan allí en las lavadoras no, nada más no, nada más era un calzoncito también era un vestido como lo que usted también era un vestido como se le ha pasado claro 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 yo llego allá a los trenes de marcelona y digo una y otra que los trenes de España no 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!